¡Hola! Creo que trajimos esa basura con nosotras. ¡Eso significa que ya hemos cambiado algo aquí en el pasado! ¡Tenemos que arreglar esta máquina del tiempo y volver con nuestros amigos! ¡Eso es un emisor de sol! ¡Podemos encontrarlos dentro de la colección oso pequeño! ¡Eso es lo que el coche tiene que parecer cuando lo reviemos! Todavía no tenemos un emisor de luz solar, pero sé que tengo el circuito de la lista que necesitamos por aquí en alguna parte. Tendremos que llevar todo esto con nosotras. Si no encontramos un oso con un emisor solar dentro, nunca arreglaremos la máquina del tiempo y no volveremos con nuestros amigos. ¿Estás segura de que está aquí? ¡Affirmativo! ¡Pruebo la mesita de noche! ¡Escondámonos! ¡Ups! ¡Totalmente mi culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Mi lozo se ha ido! ¡Ah! 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 ¡Hola pajarito! ¡Ah! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Mmm! ¡Esto tampoco lo tiene! ¡Ah! 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 ¡El emisor solar Kurabi podría despertarse de mal humor! ¡Ah! ¡Habremos cambiado el pasado! ¡Tal vez podíamos animarla! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Me desperté de mal humor! ¿Todavía hay? Este día va a pesar como el aliento de un zombi comiendo ajo. ¡Estará bien! ¡Y nosotros también! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Estáis bien! Eso espero. Tendremos suerte si no cambiamos nada importante. ¡Me alegro de que estemos todos juntos de nuevo! Yo también. Creo que viajar en el tiempo sea demasiado arriesgado. De hecho, quizás sea mejor dejar el pasado en el pasado. ¡Ah! ¡Abrazo! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Tienes razón, Chococat! ¡Centrémonos en crear nuestro futuro juntos como mejores amigos! ¡Adiós! ¡Gracias por ver las aventuras de Hello Kitty y sus amigos! ¡Suscríbase al canal YouTube y asegúrese de activar las notificaciones para no perder nuestras próximas aventuras! ¡Adiós!